Creo que desde niña he estado enamorada del campo y entonces esa atracción pues nunca dejó. Sí, yo siempre decía a la universidad que no iba a estar, pero yo creo que el campo me atrae tanto y necesito tanto al campo en mi día a día que hace que esté aquí y que no pueda estar en ninguna ciudad. A mí me gusta siempre decir que la mujer siempre ha trabajado porque mis abuelas siempre han trabajado, por ejemplo, en el medio rural, mi madre ha trabajado, pero han sido invisibles. Yo creo que ahora tenemos menos miedo a compartir lo que hacemos, yo al menos lo tengo, me encanta compartir mi trabajo con todos los clientes y con todas las personas y yo creo que hemos evolucionado, pero que tenemos que seguir trabajando por la igualdad siempre.